¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¿Te caíste bailando? Isa, mi amor, tienes que tener cuidado ¡Eso! ¡Baila! ¡Sigue bailando! Que nada ni nadie te quite Ni una caída te quite ese ritmo ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la! ¡Mueve la! ¡Mueve la! ¡Se va a marear! ¡Se va a marear! ¡Eso! ¡Mueve la cabeza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué niña tan linda para bailar! ¡Sí, pi! ¡Eso! ¡Te vas a marear! Hoy venimos a recoger a Isabela Así que vamos a ver su reacción al verde Vamos a ver si se emociona ¡Hola, mi amor hermoso! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi princesa! ¡Y esas muñitas! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, Melinda? ¿Cómo estás, hermosa? ¡Hola, mi amor lindo! ¡Sí, esas muñitas hermosas! ¡Sí! ¡Hola, mi amor lindo! ¡Dame un abrazo! ¿Cómo estás? Buenas noches ¿En quién? ¿Con quién vas a soñar? ¿Con quién? Con Jesús ¿Con Jesús? Sí ¡Qué linda eres! Quiero volar ¿Quieres volar? No, volar ¿Quieres orar? Sí Oremos ¿Vale? Te amo Hola ¿Cómo estás, reina hermosa? ¿Qué? ¿Qué pasó eso? Cierra la puerta Gracias, mi amor Y un saludito a papá ¿Un abrazo? Sí, un abrazo ¿Un abrazo a papito? No pasó, Isa Ella primero cierra la puerta Y venga pues Le abrazo a papá ¡Ey, Isa! Isa, la abrazo a papá Una abrazo a papá Una abrazo Una abrazo a papá ¡Ey, Isa, la abrazo! Venga, ven para acá Venga, ven para acá Abajo, mire Abajo, papi Abajo pa Abajo pa Abajo pa Beso, 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 beso Beso Beso, beso, beso Maldito Me ha hecho cabelita, bebu